Desvía el tiempo Que ya son más de las doce Deja la timidez, vívete el momento De las fantasías que me inspiras a hacer Cosita loca contigo yo quiero hacer Hacerte posiciones que te van a enloquecer Te lo digo yo, que te vas a envolver Tú me dices que no, eso lo vamos a hacer Cosita loca contigo yo quiero hacer Hacerte posiciones que te van a enloquecer Te lo digo yo, que te vas a envolver Tú me dices que no, eso lo vamos a hacer Tú dices que no, voy a que te envuelvo Olvídate de tu gato que yo resuelvo Eso es un bobo, se duerme y te robo En la noche te conectas y me tiras tu robo La mamacita me floja, le pago lo que sea Si se antoja, pregúntale al problema que está en paz Una máquina la monto, en el recinto pasajero yo la ronco Y al otro mundo la transporto Y yo voy, que voy a meter A mí no me ronques, que vas a perder Tú dices que no ganas, eso lo vamos a ver Hoy no llegas temprano, déjate convencer Cosita loca contigo yo quiero hacer Hacerte posiciones que te van a enloquecer Te lo digo yo, que te vas a envolver Tú me dices que no, eso lo vamos a ver Cosita loca contigo yo quiero hacer Hacerte posiciones que te van a enloquecer Te lo digo yo, que te vas a envolver Tú me dices que no, eso lo vamos a ver Cuando ella me llama, le digo la bacana Me dice papacito, eso me dan ganas Ella mi nena mala, y yo su favorito Me deja con las ganas, me pone loquito Mantente mami, deja de llevar Ahorita te llamo, te voy a buscar Pa' hacer cosita loca en la cama, jugar Tú sabes cómo es, no te voy a sacar Cosita loca, pero no mala Quítate la ropa, llevarte a la cama Tu cuerpo me llama, enciende la llama Que hoy nos matamos, hasta mañana Cosita loca contigo yo quiero hacer Hacerte posiciones que te van a enloquecer Te lo digo yo, que te vas a envolver Tú me dices que no, eso lo vamos a ver Cosita loca contigo yo quiero hacer Hacerte posiciones que te van a enloquecer Te lo digo yo, que te vas a envolver Tú me dices que no, eso lo vamos a ver Desvía el tiempo, que ya son más de las doce Deja la timidez, vívete el momento De las fantasías que me inspiras a hacer Lo que no pasa por el filtro, no sale claro pa' Anthony, quien dijo que Gen Z Music no factura Michael, el nuevo prospecto Al Zule, el niño químico Problem, de Cody Shine ALX, Chapacá, el futuro, NG Studio Lleguen los millonarios Saludos a los grandes millonarios de Instagram Que no le hable de amor Que no le hable de sentimiento No quiere nada serio No quiere nada serio Sin arrepentimiento Solo busca entretenimiento Juguetona Una coqueta Se emborracha y termina conmigo Juguetona Frick y Ceci Se suelta y ponen un perreo Nati Juguetona Critiquita Deja a su amiga y termina conmigo Juguetona Juguetona Se suelta y ponen un perreo Nati El tigre te acorrala La baby se pone mala Mala Me señala Me ala Va subiendo la escala Tú eres la gatita Yo soy el toala El sudor le resbala Esto es solo una pesada Ya se abrochen los cinturones Llegaron los mejores Todas las mujeres Aguayar patalones Yo activo tus sensores El distro multicolores Ella es la máquina La estrella de las ligas mayores Me pidieron perreo Yo siento tu deseo Cuerpo a cuerpo sudando Como en el boxeo Combina el fronteo Con el temblequeo Y yo de recreo Cuando bailo contigo Me lo saboreo Ok, prende la yomo Juguetona Una coqueta Se emborracha y termina conmigo Juguetona Frick y Ceci Se suelta y circulen Un perreo Y yo sabiendo Sale para la calle Cierra los tragos Y se entona Ay, es que se pone Juguetona Y la noción del tiempo Será la que no razona Ay, es que se pone Dulzona Y ese muri que tiene grande Hace que todo el mundo Viene a su flow Mirando esa chagra Y que nunca ha visto El gama de slow De lejos sale del glow Porque es la reina del flow En la pista Tú eres una matadora En la pista Tú eres una matadora En la pista Tú eres una matadora Matadora Juega con mis controles Como si fuera un playstation Ya compré condones En el gas station Me dice Tú eso es tuyo O es que tú tienes una extensión Yo no te preño mami Pero te paso la pensión Abusadora Ven a mí en la batidora Vas a cobrar por polvo No vas a cobrar por hora Se activa Cuando escucha Esclava Y cuando es sucio Yo le hablo A Noel me la dañaste Me cago en la madre El díao Yo mostaba Bellaca ya La descarada De esa cata No dice nada Jugueto na La comena Está endemoniada Entonces hazme tuyo Y báilame pegadito Hazme lo que tú quieras Que yo soy tuyo Toito Yo mostamos ready Tímida No se intimida La intimidad Jugueto na Se mata conmigo En la oscuridad Cuando se apaga la luz Se luce Acción cámara Cuando se luce La habitación Se apaga la cámara Con el crecimiento En el trasmático Le gusta conmigo Juegos eróticos Gatica, gótica Yo mosto gótico Que te da cátigo Látigo Cuando se quita La falda y la blusa Versace, Versace y Medusa Como si fuese una droga Me abusa No se deja ver Demonio Esa no es mujer Bonita La hija favorita Es Lucifer Me dice Bebo, estoy paz Que desperté en su lugar Juguetona La condena Me usa Lo iluminati Juguetona Una coqueta Se emborracha Y termina conmigo Juguetona Un friki sexy Se suelta así Con un perrejonati Juguetona Juguetona Que los tiempos cambiaron Ustedes tiemblan Con nosotros Ustedes tiemblan Vamos, estamos ready Juguetona Juguetona Móntala La que te ponga provocado Dale, móntala Dale, conces tu pausa Móntala Móntala Ya llegó el nene Alcangel Móntala Como porillo Dale, móntala Tranquilo, papi Que yo sí se móntala Me sobra flow Demasiado Pa animarla Juguetona Juguetona Que tiene guillete grande Que ya se activan Cuando ven en este combo De gigantes Esto, esto es lo que hay Dale, prepárate Máin Miguelito Con el combo De Juguetona Yo tengo cariñito De él Bueno pa animarla Y cuando sea grande Quizá yo pueda amarla Yo tengo cariñito Pa darte desde ahora Pégate rápido Máin Si tú ya devoras Máin 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 Sí que verá El día que me toque pichar Te aseguro nena Que tú no vas a batear Tengo huevo Lanza viento Estrae trebo Y así como encuentro Yo la veo Y no lo creo Como la meto Con el pandeo Y hasta de que se tire Lo feo Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Esa chica irresistible De mi gusto es pentecible Y hasta de que ver Tú me trives Me lo voy a llevar Lo voy a montar Máin Pide lo duro Si tú quieres que yo la rompe Máin Pide lo duro Pa que le escuche la compé Máin Pide lo duro Pa que sientas como rompe Así que ponte Con Miquelito Así que móntala Con Bocorillo Dale móntala La gente ponga provocado Dale móntala Dale con hacer tu pausa Móntala Y ya llegó el nene Alcán Móntala Con Bocorillo Dale móntala Tranquilo pa Y que yo sí se móntala Me sobra flow Demasiado Máin Ya me la monte Pues la me movió Más allá Pase los horizontes Y los motos Me trae Con ventura Le metí bien Dura atrás Castigando un par de nenas Perdiéndole Puedes La motel El amiguito Saben lo que hay Que la tengo bien monta Y de la cuenta De mi pay A la rai Tú sabes que No me metes El strike Y tú de blanco Te pica Eres caballos De mi rai A la loma Y cuando te la bajo Con la goma Toma Te pica Y tú de la goma De la goma Con siete años Lo que estoy sumando No es para mi Miguelito No tienes bien Busca Para que te coma Siente como Aldo Ya se roba El show Me voy a hacer Candy Va sintiendo presión Con mi canción Dile memo Que te lloro Lo corta Si tengo tensión Este es el piki papi Este es el si bien A montarla Si yo abro la puerta Yo voy a explotarla A mi comparte No le gusta modelarla Tranquilo y olí Yo espero que no escucharla De la vida Este bicha era Es que es fácil Activarla Y donde quiera Como quiera Después que vamos a sacarla Yo tengo cariñito Del bueno Para curarle Como somos grandes Y yo puedo asustarla Dile pa' que la monte Dale mami Como quiera ponte Y lluvia bien suelta Con fronte Vámonos pa' el monte Como lo diría el monte Que tú vas a cuando te confrontes Soy el rinoceronte Que hace que tu carne quima Y con el punca Tapu Como el niño chima A desplotar la voz Y reventar la carne Quiere que la monte Y no te vayas de la cima Y ya llegó Miquelito Así que móntala Con bocorillo Dale móntala La que te ponga provocado Dale móntala Dale con hacer tu pa' un nena Móntala Y ya llegó el nene Al cambio Móntala Con bocorillo Dale móntala Uy Tranquilo papi Que yo sí se móntala Me sobra flow Demasiado Mánicala Ja, ja, ja This is Móntala 2007 This is The Remix Oye Esto es para todas las venas Y las mujeres Con Miguelito Pa' Ja, ja, ja Miguelito Bueno Nosotros venimos Entonando Pichadera Estudio ¡Vamos! Este es Miguelito Ya tú sabes Más grande que tú La niña camina pa' que todo el mundo la vea Para verla Para verla Coge clase de ballet Y sigue yendo a los parties de marquesina Toda la noche hablando de ella Ese traje pequeñito le queda Pa' que sigan hablando de ella Y es que verla Es inevitable porque todo se le ve A estos problemas de ella Cuando te miro me pones Cuando te me pegas me pones En la disco todo el mundo tú pones Desde Chamaquito yo soy un Desde que te miro yo me pongo En la cara fácil se me ve que soy Uy, tu saco Humildemente sigo siendo bellato Esto es pa' que te saques lo de cabronca Y vayas calentando Como un microondas Tú, tú tienes habilidad en la pista Tú te tiras todos los japerros Hasta los gorritas ¿Qué? Que esto es pa' que bailo todo esto Que se me pise más Canta, canta, bebé, que sea culote Lo que pasa tan fino Que yo traje pa' ya rima Que se jota la polla Y no hay manos pa' la esquina Cuando te me pego me pones Uy, tu saco Cuando yo te rozo me pones Uy, tu saco Desde la escuela no tenía Uy, tu saco Desde Chamaquito yo soy un Uy, tu saco Desde que te miro yo me pongo Uy, tu saco En la cara fácil se me ve que soy Uy, tu saco Humildemente sigo siendo bellaco Uy, tu saco Yo soy un bellaco Uy, no te meto la feca, todos los bellacos que me griten, ¡CUÑETA! Respeta, ella es del calle y mira la teta, parecemos millones de descogetas, ¡Viva un billazo rebotando, dando vela! Mini corta, corta, tan corta que corta venas, es que así somos, bien bellacos de nacimiento, con un suave de caco bien violento. Yo soy un bellacos, no hay que bellacos, bien bellacos de nacimiento. Bellacos, yo soy un bellacos, no hay que bellacos, yo soy un bellacos, yo soy un bellacos, bellacos de nacimiento, nacimiento. Desde que te miro ya me pongo, en la cara fácil se me ve que soy un sato, humildemente sigo siendo bellaco. Cuando yo nací me tiré a la doctora, en la escuela me tiré a la directora, en la diversidad me tiré a la profesora, que yo soy un bellaco en la calle se rumora, en la calle se rumora, la niña camina pa' que to' el mundo la vea, para verla, para verla, verla. Coge clase de ballet y sigue yendo a los parties de marquesina, toda la noche hablando de ella, ese traje pequeñito le queda, pa' que sigan hablando de ella. Y es que verla es inevitable porque todo se le ve a estos problemas de ella. Cuando te miro me pones, cuando te me pegas me pones, desde la escuela no tenía, este chamatito yo soy un bellacos. Desde que te miro ya me pongo, en la cara fácil se me ve que soy un sato, humildemente sigo siendo bellacos. Mami, olvídate de los tres marqueteros, llegaron los tres bellaqueros. Young, yeah, al botifuerto, rangy, que los dos, a a a, soprano, en la pista. Oh, yeah, yeah, mami, me llames cuando quieras, que tengo la caseta activa, pa' ti, y no es la de camping. Jam, yeah, candy, y que los tal, oh, be, 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 ya, co. Oye, todas quiero verlas en fila, ay, pónganse en la espuela, esta noche te presento en los killa, por eso mami, quiero verte. Con la mano arriba, dale cintura y chasquea, 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 pón la mano arriba, dale cintura y chasquea, chasquea, pónganse en fila, que llegó la hora de bailar, pónganse en la fila, del conmigo, y llegaron los killa, day, 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 pónganse en fila, oh, oh, que llegó la hora de bailar, pónganse en la fila, ojo, en la boba, y llame la mochila, díde, si estás borracha, en el palito ubico, y bebemos de la misma botella, pico a pico, ay, bendito, se siente rico, si tienes el culo grande, la canción te la dedico, andan en fila, mientras castigo te aplico, como yo no encontrarás a otro tipo, ay, bendito, se siente rico, tener todas las mujeres locas, con el chiquitico, que me gusta todo lo tuyo, y todo lo que tú haces, y a ti te gustan como yo no voy a tirar con clase, aú, aú, atención, el Tiger, J.C. Tiger, el Arca, roll me, you know me, esto es todo original, fachatón del conmigo, mucho ritmo, mucho imagen por más, Muchos party, mucho booty, mucho cash. No querés pase toa ese tu... Poll mes, fontanes, yo no sé de dónde salen y sigues llegando más. Come swing, 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 wow! Go swing, go swing, go swing… Yo no sé de dónde salen y sigues llegando en fila. Tú sabes, que llegó la hora de bailar, póngase la fila For every music man, llegaron los pilas El movimiento, juntos en fila J-Cop, que llegó la hora de bailar, póngase la fila Llegaron los pilas J-Cop Oye mami tú, que tú tienes Tengo todo aquí, que tú quieres Muchos amantes hasta que muevas las calles Bebiendo mami la noche entera Mucho body, mucho moly mueve booty Copo, poco, cojan carne, pa' que tuve coolie Mucho body, mucho moly mueve booty Bájense tu wiki y el gloomy Uh Komswili, Komswili, Komswili Komswili, Komswili, Komswili Komswili, Komswili, Komswili No sé de dónde salen así que llegando maP Komswili, Komswili komswili Komswili, Komswili Komswili, Komswili Alcan El Pa, Jacob Forever, El Tiger, DJ Brownie, DJ Cunt and Mr. Miami, DJ África. Nosotros somos los Kila, Puerto Rico. Con la mano arriba dale situro y chaquea, chaquea, chaquea ... Con la mano arriba dale cinturón y chaquea, chaquea, chaquea. Con la mano arriba dale cinturón y chaquea, chaquea, chaquea. Con la mano arriba dale cinturón y chaquea, chaquea, chaquea. Flow Factory. Original con Lopila, Tiger, Jacob, Arca. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, sienta el magnetismo, tus caderas las mías hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es el que viene con romantismo. Si te dan ganas de bailar pues dale, en el estático todos somos iguales, tenés bonita con tus swing salvajes, sigue bailando que paso te traje. Si te dan ganas de bailar pues dale, en el estático todos somos iguales, tenés bonita con tus swing salvajes, sigue bailando que paso te traje. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo, sexy baila y me deja con las ganas. Que bien te queda a ti esa palita, ella señora no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas, como te lustras cuando lo meneas. Cuanto quisiera hacerte el amor, enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales. Un, dos, tres, let's go. J Balvin, man, the business. Sky, rompiendo el bajo. Mosty, let's go. Who let it? Faith, infinity. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Come on. Leg, legatón. Vale, vale. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No more tears. No more tears. No more tears. No more lies. No more. No more. No more tears. 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 It is from the shapes That they get on its way So soft sometimes, sometimes so rough You always feel it's thought The thought of way The thought of way The thought of way Thousand fingertips Touching everything Ten thousand leaves Shown by one kiss Able to thrill your skin The thought of way 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.